Me encuentro en Sorrento, un área espectacular realmente, un área que tiene casas, que tienen terrenos oversize, terrenos grandes, terrenos cómodos para que usted tenga su primera casa, porque los precios de aquí son de los mejores, se consiguen casas desde los 371 mil dólares para 3 habitaciones y 2 baños y hay ayuda de hasta 20 mil dólares para sus gastos de cierre. Yo quiero que me acompañen en este video de recorrido rapidito para que vean la casa modelo y si quieren más información de esta comunidad llámenos a Vuelta y Realty al 321-977-2024. Esta es la casa modelo que vamos a caminar, nos encontramos en un área muy hermosa de la Florida Central cerca de la 429 con un builder espectacular, casitas con muchísimos detalles. Estamos aquí en el área de Sorrento, vean que esta casa tiene aquí este pequeño Porsche a la entrada. Ahora vamos a ingresar para que caminen conmigo, esta casa de 4 habitaciones y de 2 baños, una casa modelo en el área de Sorrento. Yo quiero que ustedes disfruten rápidamente para esas personas que están buscando hacer su primera compra, su casa residencial, su primera propiedad aquí en la Florida Central. Estas casas en Sorrento y la habitación de Sorrento están cerca de la 429, hace que esta sea una de las mejores áreas. Siempre recomiendo mucho el noroeste del área del Gran Orlando porque es un área que está en crecimiento exponencial, es un área que ofrece muchísimas ventajas, escuelas de primera y realmente que la calidad de vida de toda esta área es muy una, es una de las mejores que tenemos actualmente. Los precios también son precios bastante asequibles. Ya hemos podido ver 3 de las habitaciones con el baño que comparten en esta casa de 4 habitaciones, también vimos el laundry y vamos a ingresar a este Open Concept que combina espacios, fíjense el espacio para ver televisión, que es un espacio bastante cómodo, el área familiar. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver, donde está el televisor. Voy a pararme por aquí y van a poder ver este pequeño comedor que está en el área de la cocina y observen los gabinetes, el mesón, la isla, todo viene con granito y los electrodomésticos vienen incluidos. Sorrento, un área totalmente recomendada, quizás no muy conocida actualmente, está en crecimiento, pero tiene las vías de comunicación como la 429, a poca distancia, lo que permite que usted pueda ir a cualquier parte del área del Gran Orlando sin problema. Aquí ya nos encontramos en lo que sería la habitación master, una habitación master cómoda, cama king, fíjense las mesas de noche, los espacios que hay acá. Vamos a ver rápidamente aquí el baño de la habitación master, recordándole que estas casas tienen terrenos gigantescos, oversize, lo que ayuda pues a que su casa esté distanciada de los vecinos. Por aquí el área del shower, seguimos por aquí y nos conseguimos el toilet, separado con su puertita y finalmente el walk-in closet de la habitación master. Sorrento, un área espectacular aquí en la Florida Central, ideal para que te haga su primera compra, para que haga realidad el sueño americano, para que tenga su primera casa. Aquí no hay tráfico, estamos cerca de la 429, el noroeste del área del Gran Orlando realmente es hermoso, tiene excelentes escuelas y los precios son asequibles. Una casa de tres habitaciones y dos baños comienza aquí en los 370 mil dólares y hay 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y para bajar el interés. Si quiere más información de esta área, si quiere comprar su casa realmente, llámenos a Guelty Realty al 321-977-2024. Y para las personas quienes nos siguen, tenemos un programa para trabajadores independientes, para esas personas que declaran con Schedule C, un programa en donde no necesito sus taxes y usted pudiera comprar su casa dando un inicial del 3,5%. Llámenos para más información.